Yo bailé los ochentas y noventas, jueves, vísperas de feriados, repetimos el éxito del pasado, ahora. Barrilito Disco presenta, Yo bailé los ochentas y noventas, DJ H&M, un recorrido por todas las épocas, con la presentación en vivo de los cumbiambas. Noche Retro en Barrilito Disco Pub, Yo bailé los ochentas y noventas.